Este video solamente acepta likes, acepta me gusta si realmente quieres que ya salga la carta de Harry Maguire Flashback dentro de FIFA Mobile 23 así que todo el mundo dejando su me gusta en este video y suscribiéndose al canal si ya quieren que saquen la carta del gold la carta del mejor defensa de la historia ya dicho esto vamos al video de hoy que es un tema muy importante en el video del día de hoy vamos a estar tocando temas bastante importantes y a la vez interesantes si es que juegas al FIFA Mobile 23 entonces este video realmente está bastante top es un video bastante cortito y ya sabes que si te gusta mi contenido los videos informativos, tier list, etc, etc si básicamente te quieres enterar respecto a todo lo que sucede dentro de FIFA Mobile suscribiéndote al canal y dejando tu me gusta en este video apoyas mucho a que siga creciendo el canal y mira yo te lo agradezco de todo corazón ha estado dando mil y mil vueltas esta imagen que estás viendo en la pantalla en donde al parecer muestran lo que vendría a ser cartas Ultimate Tots que serían honoríficas cartas Ultimate Tots en las cuales los más destacados vendría a ser Cristiano Ronaldo de GRL 115 Luka Modric Bernardo Silva Neymar Jr Harry Kane y también Casemiro no tengo que explicarlo pero obviamente esto es un concepto y también una manera de predicción hechas por una página muy famosa dentro de la comunidad a nivel global de FIFA Mobile que se llama FIFA Mobile Forum y pues como tienen tantos seguidores esta imagen que estás viendo en la pantalla se ha vuelto muy pero que muy viral y a la vez se han estado preguntando si es posible que lleguen estos jugadores Ultimate Tots honoríficos dentro de FIFA Mobile 23 tengo una respuesta para ti la respuesta es no no pueden llegar estas cartas no puede llegar a ser posible tenemos lo que vendría a ser en la pantalla una larga lista de cartas Ultimate Tots cartas Ultimate Tots que recordemos de que al ser Ultimate solamente 11 son parte de los U-Tots pero aquí vemos más de 11 es decir de que vemos los 11 jugadores titulares del Ultimate Tots pero también estamos viendo U-Tots de reserva que obviamente son de GRL 114 y 113 entonces con esto te puedo decir rápidamente de que estos U-Tots honoríficos técnicamente sería imposible que llegaran porque para eso estuvieron los U-Tots de reserva pero este rumor empezó a tener este más reforzamiento porque en el evento de los Tots llegaron cartas del U-Tots honoríficos pero que haga aclarar de que el evento del Tots y el evento del Tots son totalmente distintos totalmente diferentes es cierto de que los U-Tots existen desde hace tiempo me refiero a los U-Tots honoríficos cada temporada pues si llegan a sacar uno que otro normalmente nomás es uno pero esta temporada sacaron a muchos pero en esta ocasión realmente no creo que sea posible porque los U-Tots honoríficos realmente no existen y a ver si me puedo equivocar y ojalá pasa así porque estaría 10 de 10 de que salgan cartas U-Tots honoríficas pero realmente hay que ser realistas y hay que decir de una vez por todas que este tipo de cartas no existen entonces no te hagas ilusiones porque realmente no creo que esto pueda llegar a pasar dentro de FIFA y es que si nos metemos a lo que vendría a ser el tweet que hizo FIFA Mobile Forum vamos a ver último equipo de la temporada predicción de menciones honoríficas responde que carta quieres que venga más ahí vemos el concepto que te había enseñado anteriormente por acá inclusive me mencionan me preguntan que si es posible que salga un apartado de menciones honoríficas así como tal y como pasó en los TOTIC al final salieron pues ya te respondí la pregunta la respuesta es que muy probablemente no después estamos viendo es posible eso seguramente la hayan respondido vamos a ver que han respondido es posible algo como lo que hicieron los TOTIC te digo esta teoría se refuerza mucho porque pasó en el evento de los TOTIC pero realmente no es posible y quiero ver si alguien ha dicho esto mira es que por acá vemos que con el simple hecho de que Cristiano Ronaldo salga este J Fifa Mobile puede salir ganando mucho dinero por el interés que es este jugador le conviene a J Fifa Mobile sacar a estas cartas pero realmente dudo que pase aunque bueno también habrá que ver el tema de las fechas este por acá vemos más Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo pero es que lo vuelvo a decir esto no podría llegar a ser posible todo puede pasar si pero realmente no no puede ser posible y pues no sé si la gente realmente lo sepa para recordarte rápidamente de que estoy realizando un sorteo del pase UTOTS con este Benzema de GRL 114 totalmente gratis para uno de ustedes y si quieres participar en este sorteo basta con simplemente ir a la descripción de este video ingresar al enlace donde dice sorteo pase UTOTS vas ahí cumple los requisitos y listo ya estarás participando el ganador lo damos dentro de muy pocos días así que atentos porque saca el tiempo para participar pues mira faltan 11 días para que termine el evento de los TOTS literalmente ya faltan menos de 2 semanas y yo sinceramente creo que ya no hay espacio para agregar nada creo que este y en caso de que agregaran algo realmente no estaría mal pero pues ya están los UTOTS y esta cosa va a seguir hasta que se acabe el evento básicamente ya nada más es seguir este recolectando puntos de UTOTS abrir o esta recompensa si puedes o esta recompensa si puedes los intercambios no porque sabemos que son muy pero que muy caros pero pues si ya se acaba el evento no creo que lleguen realmente este cartas de LUTOTS honoríficos así que bueno chicos hasta aquí el video de hoy no olvides suscribirte dejar tu me gusta y adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!